Bienvenidos de vuelta una vez más a lo que es este el torneo interestatal 2015 de League of Legends Más bien en unos instantes más vamos a tener listo ya la partida final entre lo que será Goose Gaming contra DG versión 2.0 Vamos a empezar Morgana y Katarina Katarina es definitivamente un jugador sobresaliente con Katarina No me cabe la menor duda porque ya van dos juegos que se van a Katarina y luego su nombre Kat Obviamente tiene que ser un jugador muy avidioso la verdad Morgana y Ash unos bloqueos un poco más estándar llamémoslo así Podemos ver que de hecho el equipo de Goose Gaming tal vez baneó a Morgana por la razón de que DG utilizó a Morgana en el juego pasado El desempeño de Morgana en el juego pasado fue bueno de hecho Fue muy bueno Fue bastante bueno Y no voy a poder ver a Ryze el día de hoy tenía expectativas de verlo Estos equipos parece ser hicieron su terreno al respecto en 5.10 Ryze encuentra una posición muy buena en estos momentos pero no se permitió verlo en estas partidas Y tenemos el primer pick de Gragas en todo el torneo ya se habían tardado honestamente Ya ha habido unos cuantos pero si en la mayoría de los casos ha sido un campeón que ha sido bloqueado casi permanentemente Y vemos aquí que el equipo de DG parece quedarse con el Renekton se lo quita Recordamos que ambos jugadores manejaban el Renekton entonces un campeón estándar por parte de Gragas Un campeón se puede decir no tanto estándar en lo que viene siendo el meta Sin embargo estándar entre estos dos equipos Disputado el Renekton interesantemente y fue DG quien se queda con él Me inclino por el pick de Gragas siento que es un pick de fortaleza Puedes hacer muchas jugadas con él Y vamos a ver como procede este Gragas a las peleas de equipo Así es, podemos ver que el equipo de DG nuevamente vuelve a agarrar a Nautilus Con su participación bastante interesante en el juego pasado Esperemos si vuelve a repetir su tarea Por un momento me dio miedo, pensé que iba a agarrar al señor del tiempo Va con Thresh mucho más estándar, habilidad para hacer jugadas Este Nautilus me llama la atención como este equipo le da prioridad a este Nautilus Y como jungla no tanto como support Aunque es una elección flexible puede sorprendernos de manera última y irse de support Y es irónico que nos diga sorprender porque normalmente Nautilus va de support casi siempre Pero en esta ocasión este jugador lo ha elegido como jungla Y en la elección de la de carry aquí vamos a ver por qué se inclina el equipo de Goose Gaming Así es, tampoco hay que menospreciar el trabajo de los supports En ocasiones dicen que el support gana partidos y el ADC los tira Muchas veces pasa eso, me gusta mucho lo de Sivir Como te lo habíamos mencionado me encanta este campeón Actualmente abre muchas oportunidades para hacer peleas de equipo Pesca, tiene buenos atributos dentro de todo Es un campeón no orientado a la línea sino a las peleas de equipo Y te da un talismán gratis Un talismán gratis, exacto, que es de mucho valor en mi opinión Vamos ahí como parece irse por el real Posiblemente en el carril medio Ambos es reales de muy buen nivel Difícilmente saber cuál es el mejor hasta este juego Sí, es una pena que no se pueden repetir Sí, es real contra es real Pero parece ser que va a ser real el campeón Y hasta ahora ha copiado exactamente igual la composición A como la utilizó en la semifinal el equipo de Dinamitas O DG 2.0 DG 2.0 DG Mark II Y una Bain Uy Uy Está interesante la composición del equipo de DG hasta ahorita Y siento que lo balancea bastante bien entre dos personajes Ok, no quiere saber nada del mundo Y instantáneamente bloquea Troll Pero eso me hace interesante la composición del equipo de DG hasta ahorita Porque son dos personajes con bastante resistencia Y dos personajes bastante frágiles Pero que si saben hacer la cantidad suficiente de daño Nada los puede detener Sí, este Trondor que va a contar con Thresh y Gragas Para poder hacer algo en las peleas de equipo De no tener a estos dos integrantes Y sobre todo también a Sivir El Trondor le encaja bien en esta composición por llamarlo así Porque si no estuviera ninguno de estos tres campeones El Kite que le puede dar es Real y Vayne al Trondor es increíble Así que me parece en esta ocasión bien respaldado con sus compañeros Y Annie en el carril central Para ser con Lux Oh, Lux De hecho está muy interesante la composición de este equipo Sí, me agrada bastante Y una composición de Pog se viene bien con el pilar de Trondor Me parece que es una buena combinación Cuando tienes Pog y el pilar de Trondor Muchas veces es no visto de esta manera Me agrada como se está viendo el equipo de Good Gaming También el equipo de DG tiene como que elementos flexibles un poco Vemos ahí el Skarner con mis sentimientos Y fíjate que... Irá a ser Irá a ser No creo, pero nada me gustaría más Que Skarner estaría complicado en esta composición Sin embargo, lograr las pescas sobre la Lux me parece que va a ser la prioridad para este equipo Skarner tendría que tener cierta comodidad con la visión para lograrse la pesca de Lux Porque incluso un Skarner contra una Lux es difícil Pero quedan 3 segundos Parece ser que van a cambiar el último minuto Ah, bravo Tenía lógica bastante Bueno, parece ser que la elección de personajes ya está lista Pokeo con la Lux Que hay que decirlo Nuestro productor brincó de alegría cuando vio a Lux Es su campeón favorito Está brincando la felicidad todavía Y te digo Tiene variables para hacer peleas de equipo Ambos conjuntos Pero lo que quiere es En esta ocasión Cada uno de los equipos Es hacer Pokeo primero En el caso de Good Gaming con la Lux En el caso de Digicon es real Y después de ahí proceder Tiene más elementos de pesca Quizá el equipo de Good Gaming Está el Gragas Y está el Thresh Son ambos jugadores que desarrollan muy buenas jugadas Incluso Trundle también Sí, Trundle Que de cierta forma va a estar ahí como que para sonificar Para ser un troll Para ser un troll Y de cierta manera facilitarle a lo mejor un poco el pokeo a la Lux Robarle resistencias a En este caso podría ser Renekton, Nautilus Y convertirse en una molestia para el equipo contrario En el de Digi Exacto Yo creo que la forma en la que podría ejecutar correctamente su estrategia Goose Gaming Es iniciar tal vez una persecución con Sivir Y colocarse con el resto de sus integrantes Ya sea iniciando con Gragas O iniciando con Thresh jalando a alguien Y eventualmente ejecutando una serie de definitivas Porque la prioridad aquí va a ser Separar lo que es Renekton y Nautilus Del resto del equipo de Digi Para poder hacer la mayor cantidad de tiempo Mientras Renekton y Nautilus tienen problemas Para reincorporarse a la pelea Y a diferencia del juego anterior donde ambos junglas Tenían que ser nivel 6 para tener impacto Gragas tiene una mucho mejor capacidad Para presionar las líneas desde temprano Una vez siendo nivel 3 Y espero mucha agresión por parte de este jungla Voy a Scout Que haga presencia en cada una de las líneas Y que haga el juego un poquito más dinámico Y obligue a mejores reacciones por parte de Digi Que en el juego anterior, hay que mencionarlo Se vio muy cómodo de cierta manera Así es Y qué peculiar que ahora lo dices Que su nombre sea Boy Scout Y esté en la jungla Aunque todo aquí tiene sentido Nada más le faltó ser Teemo O algo por el estilo, yo qué sé Oye, Teemo jungla No, no, lo hagan Es el nuevo meta Todavía me acuerdo cuando jugaste tú una vez Zilean jungla Zilean jungla Una vez y nunca más Y nunca más El primer campeón que me salga lo junglearé Y me tuvo que salir el único campeón Que solo tiene una habilidad de daño Y detona después de ciertos segundos Pero vemos aquí mucha agresión por parte de Ambos carrileros Y ese Trundle Es bueno en el duelo Pese a que Renekton Había marcado un dominio Trundle sale respondiendo Esa mordida Le quita mucho daño al Renekton Y le ha puesto adelante en los intercambios tempraneros De hecho sí Veremos a ver si sigue teniendo la misma efectividad De ese tipo de intercambios Cuando ambos carrileros tengan unos niveles superiores Por mientras tanto La actividad en bot Como siempre Un poquito tranquila Tomándose su tiempo Relajándose En top Es donde sí No sé por qué Ese Renekton Está Está entrándole muy Pero Como Muy Despreocupadamente Por así mencionarlo No No se está preocupando Por el hecho de que tal vez Puede Perder la vida Sí Sabíamos que Clao en esta ocasión El juego anterior Había jugado a Renekton Por ende Entiende muy bien este personaje Y sabía que con Trundle Podría Hacer Buena Buena disputa Contra Contra quizás su campeón favorito Habría que verlo Pero Así es Digo Yo creo que lo conoce bastante bien Para que pueda estar Está haciéndole frente Así lo más pronto Posible a Renekton En ese instante En mid Hubo un intento de gang Pero No estuvo de todo bien Nautilus simplemente Llegó Y caminó Y Abra un paso Y siguió caminando Como si no hubiera mañana Yo creo que En un futuro Si Ese Renekton No se cuida O Sigue empujando demasiado La línea Está Muy susceptible A un gang En mid Otra vez Vuelve Regresa El Nautilus Intenta nuevamente Hacerse presencia En ese jugado Pero Lux simplemente Sobrevive Y de que forma La verdad Si buena respuesta Por parte De De Nautilus Que repitió El gang No se bastó Con eso Y Ahí fue para Lux la había contado Y otra vez Nautilus Que Si lo alcanza Pero no va a hacer La suficiente cantidad De daño O si Y creo que si se lo va a llevar Si se lo va a llevar Sin embargo Este Nautilus Que Presionó Línea Central Y línea superior Yo honestamente Esperaba que el Gragas tuviera mucho más impacto Este Nautilus No yo soy aquí El que va a tener impacto Y Sorprendió de cierta manera Hoy te dejo Gragas Se acaba de dar cuenta De que Nautilus Tiene demasiada Muy poca vida Que digo Perdón Pero no puede hacer Nada al respecto Ya que Se resguardó Bajo la torre Muy bien El flash Por parte de Nautilus Ya lo diría Gragas Justo cuando decías De que No está haciendo nada De pronto Así de ¿Qué pasó? Pues yo también Estoy aquí en el juego Si es lo que tiene que hacer Gragas Tiene todo el kit Para estar agrediendo Honestamente Nautilus No es un Campeón muy seguro En su jungla Incluso Es muy vulnerable Si lo vimos ahorita Que lo invadió El Gragas Si procedía De que estaba Con poca vida Después del gank Pero este Nautilus Ha respondido bien Mucho más acelerado Que la partida anterior Sin lugar a dudas Eso si Podemos ver que En mids Está dando un intercambios De daños Ahí es real No pudo hacer nada Yo creo que Lo más conveniente Para él Será regresarse La base Y curarse Si es lo que Al final de cuentas Hace Este intercambio Fue bueno Por parte de Lux Y aquí un gancho De Nautilus En bot Llega Nautilus Y alcanza Alcanza a utilizar Su destello Justo a tiempo En el momento Que lo iba a sujetar Un momentito más Y creo que Se lo llevaba al abismo Si mucho más rápido Este juego Mucho más acelerado Ya nos ha entregado Acción En los primeros minutos Y parece que Esta acción Solo va a incrementar Conforme vayan avanzando Los minutos Esperemos así La verdad En bot Otra vez Va de nuevo Nautilus Pero Lux Está ahí también Pendiente De si Avanza o no Están reportando Que no Esta es real Y mejor Deciden regresarse A sus respectivas Líneas Y La ventaja En oro Es ligera Por parte De De DG Es una buena Ventaja Para establecer En estas alturas Del juego Y vamos a ver Si logra ejecutar Mejores disputas Por objetivos Eventualmente Aquí Thresh Alcanza a agarrar Bastante bien A Brown Pero Sivir Simplemente No puede hacer Nada Porque Bain Intentó Perdón Bain Simplemente Ignoró A Thresh Y le dio prioridad A atacar A Esa Sivir Ya vemos ahí Al Renekton Saliendo Favorable Con los cambios Tuvo que Apresurar Armadura En este caso Para lidiar Con el Trundle Este Trundle Optaba por una Construcción Un poco más Ofensiva Y hasta estas alturas Parece que Esa compra de armadura Le vino muy bien A Renekton Porque está pudiendo Emparejar ahí las cosas De hecho Si está Está llevando A la ventaja Se puede ver Está recibiendo Demasiado daño A ese Trundle Ahora Creo que Ese kill Le vino Muy bien A Renekton Así es Así que Se empareja todo Incluso en las líneas Donde había una ventaja Para Para lo que parecía Good Gaming Después del Gank Y la Compra de armadura Ese Renekton Volvió a establecer Un Un emparejamiento Su prioridad En la línea Su prioridad En la línea Es peculiar Que Gragas No tenga No esté Brillando En esta En esta partida Aún y cuando Está lleno de Bling bling El sujeto Bling bling Es un Gragas Muy elegante Y No sabemos Por qué Línea Se va A decidir Acelerar O adelantar El Gragas Lo hemos visto En muchas partes De la jungla Pero no ha logrado Establecer Presiones De alto impacto Salvo esta Que tuvo Hace unos minutos Sobre Nautilus Donde lo agarró Con poca vida Fuera de eso Me parece que Tiene más responsabilidad Este Gragas Para impactar La línea Así es Y de hecho Incluso pasa Justo en frente De Lux Así como diciendo Que necesito ayuda Ahorita voy a seguir Farmeando Que extraño Estrategia Si se le puede Llamar de esta forma Por parte de De Gragas Creo que La etiqueta Le subió el lego También aparentemente La clase No es permanente Mi heart Y Tu un margen De maniobra Ahí el Gragas Para poder presionar A Renekton Ahora ya tiene Una sentinela La visión está Establecida Por parte de este Renekton Y me parece Que de línea Está seguro Aunque vamos a ver Cómo intenta Gragas Presionar La palabra clave Aquí es intentar Porque Renekton Ya está muy consciente De hecho Muy bien Uff Esa panza escurridiza Y es irónico Nautilus con su gancho Nautilus con su gancho Muy buen ultimate Y muy buena presencia Por parte de Gragas Realmente ¿Quién lo diría? ¿Brilló? Ahora sí ¿Brilló? ¿Cómo se llama? Lux Vaya la ironía La ironía de palabras Pero No la El juego de palabras Brilló Lux Este Pero esta jugada La vino haciendo Lux Este Porque los fue De cierta manera Posicionando En una forma De que su rayo Pudiera impactar A ambos Apareció Gragas Como tiene que ser Me parece que Se extendió un poquitito Además el equipo De Digi Sobre esa muerte Y Lux Los terminó Ejecutando Así es ¿De qué forma Realmente? Porque Parecía Que Lux Iba a ser la que Iba a salir perdiendo En esa pelea Dos contra uno Tienes toda la razón Parecía un panorama Oscuro Pero En la jungla Con espacios Reducidos Lux Sobresale Y Simplemente Este equipo Se enfocó Mucho En perseguirla Agarró Una visión De túnel Y Fueron ejecutados Por la definitiva Por el colorido Rayo de la muerte Ahorita Brown Sigue la base De hecho Lux También va ahorita Para la base Vamos ¿Cuál será el ítem Que se compra Después de haber Realizado ese kill? La vara Innecesariamente larga Esta Lux Ya va a empezar A hacer un poquito Más de daño Y Este es real Que en esta ocasión Decidirse por una Por una construcción Diferente ¿Cómo se llama Este objeto Harpel Martillo? Ah Se llama El bacteriófago Bacteriófago Así es El nombre El nombre El nombre Si es científico Y es un marro Que sirve Para aplastar insectos Yo no inventé eso Búsquenlo en un diccionario Eso es lo que dice Lástima que no está Cacix ¿No? Para Sería muy divertido Realmente que Cuando alguien Comprara un bacteriófago Saliera una pasiva Que dijera Oh no Un bacteriófago O algo por el estilo Mata a Cacix O a Elis No pasa nada Ahorita en estos momentos Vamos a ver Cómo procede al juego Este Sigue Todo parejo Esa Kill por parte de Lux Logró acelerar Un poquito el oro Para Good Gaming Y ya mantienen una O ya establecen Una ventaja En oro Pero sigue todo parejo Todavía hay posibilidad Para cada uno de los equipos Así es Ahorita El reposicionamiento Es bastante importante Para los carrileros centrales Así como para Junglas De hecho En este momento Estaba hace unos instantes Nautilus En bot Pero simplemente Se dio cuenta De que no es tan buena idea Oh oh Está muy fuera de lugar Lo que es Thresh Pero deciden retroceder Porque ya también llegó Sivir Uff Y de todos modos Entre Braum y Braum y Nautilus Por su propia cuenta No iban a tener mucho daño Para ejecutar a un Thresh Me llama la atención Porque En esta ocasión Recordamos Quieren hacer una composición De empujar torres Tanto Israel y Vayne Ajá Pero Vayne tiene muy poco rango Y Y ejecutar las torres Para ella Que es la que Haría más daño Por segundo Va a ser muy complicado Sobre todo Porque tiene una Lux Enfrente Que puede limpiar Oleadas A distancia Controlar a cada uno De los campeones Y hacer pesca El equipo de Goose De hecho De hecho eso sí Veremos A ver cómo Brilla la composición De cada uno De los equipos Realmente sigo Intrigado Porque Hasta ahorita Hemos visto Jugadas individuales O de una o dos Tres personas Pero no hemos visto Cada playa Aquí vemos que agarra Con la definitiva Oh Le llevó habilidades A ese pobre Thresh Realmente no lo quería En vivo En esa línea Sí Y fue buena Buena pesca Ahí por parte De casi todos Los integrantes De De DG Vamos a ver Si procede un dragón Agarrar un dragón Contra la Lux También es una tarea Complicada Esta Lux vino a Incomodar un poquito Las cosas Para la estrategia Que maneja DG Vamos a ver Si se logran adaptar A ella O si A final de cuentas Se quedaron con el dragón Parece haber teleport ¿Dónde está el teleport? Oh sí Hay un teleport Por parte de Trondol Y también Uno por parte de Renekton Ahora la pelea Se convierte en Tres contra cuatro Y tendrán la ventaja No hay intercambio Hay solo intercambio de golpes No está pasando nada Solo están bailando Están haciendo el baile del dragón El baile del dragón Y teleport forzado Quizás por parte de Renekton Me parece que Como Trondol fue el que inició el teleport Me parece que se pudo haber quedado en la línea Y ejercer presión en el carril superior Hasta que iniciara la verdadera disputa por dragón Exacto O en su defecto Incluso pudo haberlo Estuneado Y aquí podemos ver que Trash utiliza su definitiva Una lluvia definitiva Está pasando En este instante El Sivir activó su definitiva también El rayo deluxe Hace mucho daño Pero no el suficiente Para poder eliminar Los objetivos claves Sin embargo Se llevan a Trash Ya se llevaron a Trash De hecho Es real Se llevó también a Gragas Y la pelea La gana DG Gaming Sí Tres contra dos Es sorprendente Porque estaban todos los integrantes Oh Lo agarra muy mal parado Ese Trondol El rey de los trolls El rey de los trolls Justo lo que dijo Antes de morir Y este dragón Podría ser propiedad de De DG Todavía queda Lux No quieren hacerlo con ella En juego Es complicado Y puede Ejecutarlos a distancia Sin embargo Ahí fue buena rotación Por parte de Zappa Owens Me cuesta trabajar Sí, esos nombrecitos Sí, Zappa Owens Que estuvo en todo momento Haciendo ataques Ejecutando Su Su tercer Impacto Que viene siendo Daño verdadero Y Fue solamente Lux La que pudo conectar Un poco de daño Fuera de Ese rayo La Vayne estuvo Dentro de todo A salvo Y fue lo que facilitó A El equipo de DG Ganar esa Pelea Podríamos decirlo Ganarla Porque estuvo muy pareja Y al final no hubo Un objetivo por medio Pero Tres contra dos Buena Buena disputa Por parte de DG Exactamente Y Tristemente Uff Lo esquivó Por nada Le cortó el cabello De Tres centímetros A dos Tres centímetros Tristazados Así es No hubiera sido suficiente Para ejecutarlo Pero que susto Le hubiera Le hubiera puesto Me parece que aún así Le puso muy buen susto Y Buen daño que le hizo Ese es real A la torre Me parece Que es importante Mencionarlo Exactamente Curiosamente En la batalla Que se suscitó En Dragon Ocurrió Justo lo que te mencionaba Se activaron Los ultimates De Thresh Se activó El de Sivir Y se activó El de Trondol La habilidad de Trondol Estuvo bien La activación De esas habilidades Lamentablemente Sus adversarios Estaban tan cercas Que no tuvo efecto Simplemente No valió la pena Vamos a ver que en top Ese Trondol Le bajó bastante vida Y ese es real Puede que no sobreviva No, ya está muerto No, no lo va a hacer Cat ha matado A nuestro amigo Giyo Buena captura Primero con Su habilidad Lux Luego siguió El panzazo De Gragas Y ya nomás fue trámite Para Cat Quedarse con la kill Es interesante ese panzazo Como levanta Personas Aquí podemos ver Que a Brown Lo agarran mal posicionado Nuevamente Intenta utilizar su escudo Pero no lo salva El equipo Está intentando decidir Cual objetivo cumplir Y prefieren irse Por dragón Aunque Thresh Está molestando A Nautilus Sí, simplemente Para que no tenga Oportunidad de responder Me parece acertado Por parte de Nautilus Dejar esto por la paz No tiene caso Intentar Disputar esto Y ha hecho buenas pescas Principalmente con la Luxie Y el Gragas El equipo de Goose Gaming Ha encontrado un par De asesinatos Los cuales eventualmente Le permitieron hacer Este dragón Y se me hace curioso Porque En todo este tiempo Que estuvieron Estuvieron fallecidos Por así decirlo Estuvieron en el obituario Momentáneamente En el obituario El equipo de Goose Gaming No hicieron dragón O sea No se dieron No le dieron prioridad A ser dragón Y el equipo de Goose Gaming Se lo lleva Aún así Cuando pasó buen tiempo Desde que perdieron Esa teamfight Sí Había sido Vemos todo ese daño Que hace Esa Lux Era muy difícil Para DG Haber hecho dragón Porque Pese a que habían ganado La pelea Estaban con muy poca vida Y Lux Permanecía ahí A los alrededores De dragón Entonces No quieres que te ejecute Porque dragón Hace mucho daño Lux hace mucho daño Entonces Pese a que tenían La ventaja numérica Lux a distancia Era un factor a considerar Así es Podemos ver La acción Regresa otra vez A sus carriles Podemos ver Nautilus está rotando Para mí Tal vez para Asistir a A Israel Empujar a esa torre No sé Si irán A rotar también Para bot O hacer un nuevo objetivo Sin embargo Gragas está Pensándola Si seguir en la jungla O ayudar A Mid No sé Supongo que también Está esperando Que llegue Lux Ve el marcador En cuanto a Muertes Y oro Se refiere Están iguales Este Este partida No podría ser más pareja Aunque empieza A establecer Un ligero dominio Ahí la Lux Sobre el Ezreal Que pudiera ser factor En el juego tardío Así es Aquí podemos ver en top Que la jungla Y el top Se están teniendo Una pelea Trondle No tiene la ventaja Aquí porque Está recibiendo Demasiadas habilidades Y las definitivas De sus enemigos Sin embargo Gragas Si está haciendo La suficiente cantidad De daño Lux llega Y fulmina Más bien Solamente mira Y fulmina Al Renekton Porque Utilizó Su definitiva Salvando ahí Un poquito Las situaciones A Lux Con su Rasholáser Y Muy oportuna La llegada La verdad Ha estado En buenos lugares La Lux En el momento Donde tiene que estar Para Hacerle complicada Las pescas A este equipo De De DG 2.0 Pero me parece Que esa pelea Había logrado Ser Bastante Acertada Por parte De DG Se prolonga Un poquito Más De lo que Hubieran Esperado Ellos Trondle Es muy Resistente Y con su Definitiva Tarda mucho En caer Y Simplemente Llega Lux A ejecutar Una A un Renekton Con muy poca Vida Así es A vomitar Arcoiris A vomitar Arcoiris Cuanta Fabulosidad Aquí En el Transcurso En estos Instantes Es real Se llevó La torre A mí Y es Este carril Central No puedo Hacer tanto Énfasis Donde Podría Inclinarse Toda la Balanza Al respecto De esta Final Porque Toda la Línea Ha estado Muy Pareja Pero Lux Establece Una Ventaja Tanto En Kills Como En Oro Entonces Podría Ser Esta Lux La La Que Sea La Diferencia Y hasta Ahora Lo está Haciendo De hecho Ahí Podemos Ver Hace unos Instantes Que Nautilus Intentó Entrarle Más Bien Logró Entrarle A Lux Pero Es real Se fue Justo En el Instante Que Conectó El Gancho Puta Agarran Mal Parado A Nautilus Lo detienen Lo bloquean Utiliza Destello Gragas También utiliza Destello Lo vuelve A detener Pero Lux No tiene Su Definitiva Gragas Ile a utilizar Su Ultimate Si lo utiliza Y se lo Lleva Que buena Definitiva Por parte De Gragas Así es Teleport Y Esa Definitiva De Lux La va a soñar Esa es real A pesar de que Renekton Alcanza a ser Un Teleport No No llega A tiempo Bain Se lleva Thresh Por mientras Y Sivir Sivir Está recibiendo Una cantidad Increible De daño Hay Esperanza Para DG Y se llama Bain De hecho Ya está Haciendo suficiente Daño Esa Sivir No le puede Hacer frente Pero Va a ser Complicado Para Para Zappa Owns El hecho De que Si te conecta Algún Crowd Controles A Lux Básicamente Ahí quedaste Y ahorita El equipo Tiene Como Salvador Llamémoslo De esa manera A Zappa 11 Es el que Podría Eventualmente Ayudar A DG A Voltear Este juego Decimos Voltear Porque Están muy Parejos Pero Todo parece Ser Que se va Inclinando Hacia Goose Pero El logro Está muy Parejo Así es Podemos ver Que Trondol Estaba Intentando Regresar A la base En una Pésima Posición Llegan A Utilus Y También Renekton Pero Deciden Simplemente Ignorarlo Y Regresar A sus Respectivos Torres Torres Toma La ligera Ventaja En Torres 2 a 1 Vimos Como Trondol Se llevó Arriba La Torre Y Responde De buena Manera DG Con La Torre Del Carril Inferior Y Hay que Destacar Una vez Más Lo Bien Que Jugragas En Esta ocasión Estuvo Constantemente Impidiendo Que Nautilus Escapara Y Utilizó Su Definitiva Justo Hacia La Pared Buena Definitiva Ahí Y Termina Con Una Kill Que Se puede Decir Que Trabajó Más En Ningún Otro De Los Compañeros Así Que Bien Jugado Ahí Por Parte De Boy Scout Así Es En Este Momento El Equipo De DG Cuenta Ha perdido Dos De sus Torres Más Importantes Porque Pierde La Torre De Mil Que Es De Lux Y Ahorita Lux Está Haciendo Un Desempeño Realmente Muy Bueno Y También Pierden La Torre De Bot Que Es La Torre En La Que Estaban Farmeando No Puedo Si Ni Si Quiera Gusto La Pobre De Sivir Si Ya Tienen Ítems O Objetos Perdón De De Importancia El Bailarín Espectral Y Todo Se Podría Resolver Alrededor De Esta Vayne Pero Ahí Está La Lux Para Decir No Esperemos Saber Que Pasa Y Además La Torre De Mid Y La Top Tier 12 El Equipo De Kuz Gaming Ha Decidido Empezar Empujar Pero No Creo Que Sea Tan Excelente Idea Agarran Fuera De Lugar Esa Lux Pero Sin Para Poder Matarla Y El Equipo De DG Simplemente Recoge Los Restos Y Se Va A Casa Excelente Pelea Y Por Parte De DG Pescaron A Cuatro Integrantes Del Equipo De Goose La Lux Se Se Quedó Atrapada Entre El Crowd Control De DG Y Va A Ser Un Varón Que Me Parece Inteligente El Llamado De Este Así Es La Verdad Que No Se Cual Fue La Razón Por La Que Goose Gaming Haya Decidido Irse Sin Ningún Propósito Realmente A Empujar A Torre Ya Bastaba Con Que Hubieran Empujado La Torre De Top Y Bastaba Con La Torre De Mid No Había Propósito Para Seguir Empujando Mucho Menos Cuando Todo El Equipo Contrario Estaba Vivo Está De Vuelta DG En El Juego Con Esa Pesca Y Sobre Todo Ese Varón Me Parece Inteligente La Decisión Sobre Varón Ahorita En Estas Alturas Varón Toda Ya No Es Así Tan Fuerte Tan Resistente Entonces Ejecutarlo Es Sencillo Y Simplemente Dragón Podría Ser La Siguiente Disputa Ahora El Equipo De Goose Gaming Está Tal Tres Integrantes Y Todo El Equipo Contrario Ha Llegado Ahora Dragón Esa Civil No Tiene Esperanza Contra El Equipo Simplemente Y La Dejan Abandonada Ahorita El Equipo De Goose Gaming Está Haciendo Todo Lo Posible Para Sobrevivir Y Luke Se Lleva Dragón Se Lleva Creo Que El Segundo Dragón Es El Segundo Dragón Por Parte De Goose Gaming Cuando Todo Parecía Indicar El Primer Dragón Para Para DG Lo cual Hubiera Servido Mucho A Sus Aspiraciones Para Ganar Este Es Es Muy Común Robar Dragones Con Lux Siempre Hay que Tener En Cuente Eso Porque El Daño Que Hace El Rayo A veces Rebasa El De La Habilidad Aplastar O Smite Pero Con La Mejora De Barones Están Empujando Esta Torre Sin Ningún Problemas Así Es De ECHO Están Ignorando Por Completo El Equipo Contrario Están Aplicando Una Serie De Stunts Están Aplicando Todas Las Habilidades Que Tienen Aún Así Lo Sorprendente Es Que El Equipo De Goose Gaming Está Sobreviviendo Ahora Viene El Contraataque Muy Buen El Destello Por Parte De Brown Interesante La Ruta Que Está Eligiendo Para Que No Lo Muy Buena La Lectura Del Movimiento Por Parte De Brown Lamentablemente Objetivos De Mayor Impacto Como Lo Que Es Ahorita Bane Y Israel No Cayeron En Esa Pelea Pero Muy Buena Jugada Por Parte De Goose Gaming Ha estado En Los Momentos Ha Están Los Lugares Adecuados Esa Lux Cuando Tiene Que Ejecutar A Algún Oponente O En Este Cas Algún Objetivo Ya Vimos Como Lo Hizo Con Dragon Pero Hay Dos Jugadores Claves Hay Que Resaltar Una vez Más La Vayne Por Parte De DG Y La Lux Por Parte De Good Gaming Cada Uno De Estos Puede Ejecutar Al Otro Tanto Vayne Como Lux Lux Si Combina Todas Sus Habilidades Puede Destruir A Vayne Pero De Fallar Y Que Todo Suceda A Favor De La Vayne Vayne Puede Favorecer La Pelea De Equipo Para DG Este Real Ha Tenido Un Ligero Mejor Impacto A Raíz De Que Completó Sus Objetos Cruciales Y Ya También Empieza A Ser Un Aliado Para Esta Vayne Que Te Soy Sincero Yo Mostra Mis Dudas Pero Ha Sido La Que Ha Jugado Mejor En Mi Opinion Por Parte De DG Hasta El Momento Así Es Ahorita En Estos Instantes El Equipo De Goose Gaming No Tiene Mucha Alternativa Más Que Intentar Defender Por Mientras En Las Puertas De Su Base Esperar A Que El Buff De Baron Se Desaparezca Es Interesante Ver El Desempeño Que Han Tenido Ambos Equipos Ya Que Se Han Cometido Errores Por Parte De Goose Gaming Y La Ejecución Que He Tenido Hasta Ahorita DG Ha Sido Bastante Notable Muy Muy Buena Si Ahora Va a Ser Un Poquito Complicado Para DG Empujar Al Equipo De Goose Gaming Sibiri Lux Tienen Muy Buen Control De La Oleada De Subditos Así Que Posiblemente Tengamos Que Esperar A Otra Pelea De Equipo Donde Haya Un Dive Si Un Dive No Exactamente Dive Pero Donde Caigan Muchos Asesinatos Por Parte De Cualquiera De Los Equipos Y A Lo Mejor Un Segundo Varón Para Empujar Más A Futuro Si Es Que Quiere Seguir Empujando El Equipo De DG 2.0 Así Es Aquí Vamos Ver Que Hubo Un Leve Roce Un Leve Enfrentamiento Entre Ambos Equipos En La Jungla De Goose Gaming Y Simplemente Procedieron A Eliminar El Robar Los Buffs Y Decir Es Todo Por Lo Que Veníamos Ahí Nos Vamos Ahorita Han Cambiado De Prioridad Y Aparentemente Van A Estar Empujando La Torre De La Línea Inferior En Este Caso Es Real Acaba De Poner Bueno Uno De Buen Gancho Agarran A Brown Bastante Bien Pero Simplemente Deciden No Seguir La Jugada Ya Que El Resto Del Equipo También Regresa Por Su Support Que Aparentemente Lo Quieren Demasiado Como Para Dejarlo Ir Si Estando La Vayne Ahí No Vale La Pena Gastarte Todas Tus Habilidades En Brown Es Un Campeón Bastante Resistente Por Naturaleza Así Que Deciden Nomás Mandar Un Mensaje Ahí Estar Al Tanto En Top Vemos Que Trundle Nuevamente Empieza A Hacer Daño Daño Sustancial Otra Vez Siendo Que Ya Llevaba La Ventaja Renekton Si Y Es Que Este Trundle Pudiera Trascender Mejor Al Late Game Este Porque Ya Tiene La Espada Del Rey Y Está Lo Que Pudiera Ser A Lo Mejor Una Cuchilla Oscura A Pienso Que Sería La Cuchilla Oscura Pero Este Renekton Parece Estar Teniendo Dificultades Al Enfrentarse Ya Que Tiene Más Más Regeneración De Vida El Trundle Y Tiene Objetos Un Poco Más Agresivos Así Es Ahorita Veremos Nuevamente El Equipo De DG Intenta Empujar La Línea Inferior Mientras Que Trundle Lenta Pero Seguramente Va Empujando Ese Renekton Hacia Su Línea Hacia La Base De Su Hacia La Línea Si Su Base Superior Si Como Te Mencionabas Va A Ser Muy Complicado Para DG Empujar A Una Lux Empujar A Una Sivir Y Han Defendido Bastante Bien Esta Torre Del Carril Inferior Podría Venir La Siguiente Disputa En 31 Segundos En El Caso De Dragón Y 40 En Caso De Barron Que Podría Inclinar Mucho La Balanza Para Cada Uno De Los Equipos Así Es ¿Tú Crees Que Se Vayan Directamente No Lo más probable Es que Se Vayan Directamente Contra Dragón Pero A Mejor Las Prioridades Suelen Ser Diferentes Si Un Equipo Se Va Con Dragón Y El Otro Con Barron No Se Veremos A ver Qué Pasa Le Vendría Muy Bien Simplemente Vamos a ver Si Disputa Parece Ser Dragón El Punto De Encuentro Una vez Más De hecho Podemos Ver Que Esa Sivir Por Fin Se Lleva La Torre Inferior Ya Era Ahora Regreso El Favor Y 5 4 Ligera Ventaja En Torres Para Para Goose Gaming Es Que Se Trundole Empujado Torres Como Si No Vieron Mañana Digi Ha Comenzado El Engage Con Dragón Y Uff Que Error Por Parte De Goose Gaming Dejar Pasar Ese Dragón Cuando Tienes Todas Las Posibilidades Con Lo Que Es Lux Y Con Lo Que Es Gragas O Dejar Aquí Al Pobre De Thresh Solo Su Ultimate No Iba A Ser Nada Obviamente Lux Lux A Pese De Que Estaba Tan Lejos Ese Teleport De Renekton Lo Agarra Fu De Lugar Oh Ese Gragas Ya Está Muerto Con La Definitiva No Se Murió Muy Buena Asistencia Por Parte De Lux No Me Esperaba Eso Honestamente Trondol Escapa Utilizando Su Destello Real Le Intenta Hacer Seguimiento Lux Lo Atrapa Y Insisto Es Esos Rayos Tienen El Nombre Del Pobre Real Trondol Intenta Seguir A Los Oponentes Pero Sus Los Compañeros De Digi Regresan Y Mejor Decide Regresarse El También Hacia Su Base Me Parece Que Fue Excesivo Ahí La Persecución Por El Equipo De Good Gaming Podrían Haberse Ido Por El Varón A Lo Mejor Provocar Una Pesca Como Mejor Retirarse Porque Aparentemente La Pelea No Está A su Favor Brown Yo Creo Que Si Lo Van Alcanzar Atrapar 5 Contra 1 Como No Lo Van Alcanzar Esa Vayne Se Está Arriesgando Demasiado Sin embargo Si Le Está Haciendo La Suficiente De Daño A Ese Troll Uff La Detienen Muy Bien Y Hasta Aquí Llegó Esta Vayne Por Poco Y Logra Librarse Me Parece Que Era Importante Para La Vayne Ignorar Completamente Al Brown Y Intentar Escaparse Hizo Un Especie De Te Ayudo Yo A Ti Ahora Y Inteligentemente Cambió De prioridad El Te Transportó Atrás De La Línea En Una Una Posición Muy Lejana Al Resto De Equipos Sin embargo Logró Tomar Presencia Alejar A Lux Y Me Parece Que Se Enfocó Más En La Persecución El Equipo De El Equipo De Digi Pudieron Haber Maniobrado Un Poco Con Con Barón Haber Hecho Una Pesca Exacto Fue Interesante Porque Hubo Muchas Ocasiones Genuinamente Dije No Lux Ya 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 La Petateó O Que Incluso Este Brown Digo Gragas Cuando Nautilus Utilus Su Definitiva Yo También Ya Lo daba Por Muerto Y Simplemente Lux Le Ayudó Y Lo Salvó Han Estado Muy Interesantes Las Jugadas Por Partes De Ambos Equipos Posicionamientos Dudables Eso Si Pero La Situación Para Recuperarse De Cada Pelea Si Han Estado Muy Muy Interesantes Aunque La Agarra Bastante Bien Utiliza Su Definitiva Pero No Le Da Justo Apenas Te iba a decir Ha Estado Muy Acertada Lux Con Sus Definitivas Y No Solo Con Sus Definitivas Sino Con Sus Métodos De Control En Esta Ocasión Le Falla La Definitiva Pero Y Con Un Objetivo Que Estaba Quieto Si Fue Ahí Un Poco Hasta El Hacer Una Pesca Un Bait Por Ahí Una Carnada El Posicionamiento Del Equipo De Goose Gaming Estaba Un Poco Disperso Pero Más Sin Embargo Está Muy Buena La Colocación De Ese Glaciar Por Y Ese Pilar Rompió La Línea De Manera Estupenda E Impidió Cualquier Tipo De Inicio Brown Intenta Irse Sobre Lux Pero Es Mal Idea Flux Elimina Vayne Justo Como Dijiste El Equipo Contrario El Equipo De DG No Puede Hacer Nada Respecto Porque Está Completamente Lento Ahora Los Papeles Invierten Y En Lugar De Querer Entrar La Pelea El Equipo De DG Intenta Correr Pero No Logra Con Tanta Habilidad Que Deluxe Deluxe Para Deshacerse De Ella Así Que Mientras Este Acertado Esa Vayne Puede Ser Borrada Instantáneamente Por parte De Kat Así Es Y Vamos Ver Es Real Intenta Hacer Presencia Ni siquiera Defender Honestamente Uff Otro Rayo Ese Pobre Real Va Va Soñar Un Rayo De Luz En Lugar De Pesadillas Va A Tener Sueños De Colores Y Mag Y Le Responde Con Un Mensaje Simplemente Yo también Puedo Conectarte Pokeo No Le Bajó No Tuvo El Mismo Impacto Que El Rayo Lux Obviamente Sin embargo Este Juego Empieza A Tomar Ventaje Al Previo Previo A Estas Últimas Peleas Así Es Además La Presencia De Esa Cantidad Impresionante De Ralentizamientos Que tiene El equipo De Goose Gaming Es De temer Podemos Ver Que El equipo De Digi Ni siquiera Pudo Iniciar La Pelea Contra Contra Ellos En Baron Por El simple Hecho De Que No Se Podían Acercar Si Un Pilar Hay Que Mencionarlo Excelentemente Ejecutado Una Muy buena Posición Por parte De Trondus De Asterion Claw Y Acabó Con Cualquier Aspiración De Inicio Por Parte De Digi Todo Lo Que Había Intentado Ejecutar Digi Se Vino Abajo Con Ese Pilar Así Es Vamos Ver Que El equipo De Goose Gaming Está Corrección El equipo De Digi Está Siendo Dragón Y No No Se Decidió Como te Decía Iba Pasar Eventualmente Esto Un equipo Se Va Contra Dragón Mientras El otro Equipo Se Va Contra Varón Aparentemente El equipo De Goose Gaming Decidió Que es Más Importante Retomar Varón Y Lo Logran Sin embargo El equipo Llega El equipo De Digi Está Alejándose Ahora Se van Dar Cuenta Que es Demasiado Tarde Para Entrar A la Pelea Trondol Y Los Demás Están Ralentizando Demasiado Los oponentes Sivir Ya Está Haciendo Demasiado Daño Están Ignorando Completamente Lo que Es Se Queda Con Muy Poquita Vida Trondol Lo Regresa Otra Vez Esa Lux Es el MVP De este Juego Pero Aún Así Ni Con Toda La Magia Y Todos Los Poderes Mágicos Del Mundo Pudo Salvar A Trondol Ahora Viene El Contra Ataque Solamente Quedan Estos Dos Tres Adversarios Cae Vayne Ahora Ya Ya le puede Regresar Los golpes Sivir Sivir Ya tiene Buen Daño Honestamente Y Va a ser Difícil Un Deslizamiento Hacia el Rayo Este Tiene Imán Ese rayo En esta Ocasión La pelea De equipo No sé Si te Fijaste Hart El Rayo Estaba Apuntado Sobre La Vayne Y Un Barril Explosivo Que Movió La Vayne Fuera Del Rayo Lo cual Le permitió Desarrollar Mucho Daño Al equipo Eventualmente Ejecutar A Trondol Y Me parece Que También Fue A Thresh Sin embargo Era Mucho El daño Que Estaba Viniendo En Un Área Por Parte De Goose Gaming Y Simplemente Esta Lux Está Teniendo Ya Mucha Credibilidad A la Hora De Cargar Al Equipo Ahora Si Que Quien Lo Diría La 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 Pequeña Scout Es la Que Está Cargando El Equipo La Pequeña Sailor La Pequeña Sailor La Sailor Lunar Este Y Te Digo Ese Último Ese Último Rayo Es Así Como Que Incluso Los Que Me Salen Mal Me Salen Bien Ya Que El Reinecto Corrigió Su Mover Mover La Cabeza Y Es Todo Así Es Y Vemos Aquí Ya El Equipo Ha Mostrado Bastante Organización Como Lo Habíamos Mencionado Esta Partida Era De Dos Estrellas Uno Por Cada Bando Y Parecía Que La Vayne Tomaba Tomaba Ventaja Había Hecho Mejores Cosas A La Hora De Peleas De Equipo Es Cierto Había Estado Muy Acertado Lux Con Sus Habilidades Pero Cuando Habían Sido Las Peleas De Equipo Esa Vayne Había Tenido Mucho Poderío Pero Fue Simplemente Seguir Siendo Acertado Por Parte De Lux Con Sus Habilidades Y Eliminar Al Campeón Que Requiere Ser Eliminado Eso Si Ahorita Vamos Ver Que El Poca Limpieza De Súbditos Excluyendo La Definitiva Es Real La Famosa Banana No Tienen Mucho Con Que Limpiar Los Súbditos Así Que Estas Torres Se Van A ir Cayendo Poco A Poco Haya O No Haya Enfrentamientos Así Es Aquí Podemos Ver Un Intercambio De Ataques Por Ambos Equipos Es Real Está Atacando A Pobre De Tresh Mientras Que El Resto Del Equipo Se Está Encargando De La Torre Honestamente Es Real Debería Que Estarse Enfocando Más Bien En Esa Parte De La Torre Renekton Está Intentando Querer Iniciar La Pelea Pero No Creo Que Sea Tan Buena Lesión Se Alcanzó Escapar Aquí Podemos Ver Otra Torre La Acción Yo Creo Que Se La Van Lentamente Porque Si El Equipo De DG No Inicia Ellos Simplemente Van A Seguir Derrumbando Torre Es Muy Complicado Este Panorama Para DG Tuvieron Su Momento Supo Regresar El Equipo De Goose Gaming Sabíamos Que Si Este Juego Se Prolongaba Mucho La Composición No Iba A Favorecer Tanto A Dinamitas O DG Sigo Insistiendo Con Dinamitas Entra Entra Muy Bien Es Real Pero Lamentablemente El Resto Del Equipo Decide Irse Contra El Está Muy Mal Un Poco De Visión De Túnel Ahí Probablemente Ese fue El Problema Y esto Simplemente Limpieza Para El Resto Del Equipo No Puede Escapar De La Cantidad De No Simplemente No Puede Ni siquiera Caminar Hacia Su Base Mucho Menos Intentar Un Ataque Contra Tremendo Ataque Por Parte De El Equipo De Good Gaming Good Gaming Si Y DG Que aquí Todo Parece Ser Juego Para Good Gaming Parece Ya Estar En En Su Último Empuje Salvo Que Decían Hacer Algo De Trolear Un Poquito Tienen Al Tro No Finalizar Pero Esto Ya Está Acabado Así Es A pesar De Que Renekton Y Brown Están Intentando Salvar Lo Que Queda La Torre Curiosamente La Que Se La Lleva Es Lux Ignorando Por Completamente Estos Dos Héroes La Libro Y A Mía Del Rayo El Rayo Láser Aún Así Es Wow No Puedo Creerlo Simplemente Destruyeron Los Objetivos Como Si No Vieron Mañana Y Es Así Como G Se Acaba El Juego Goose Gaming Goose Gaming Campeón Con Una Actuación En Esta Ocasión Sobresaliente De Cada Uno De Los Integrantes Obviamente Resalta La Lux Sobre Cualquiera Uno De Los Integrantes Del Equipo Pero Todos Hicieron Bien Su Trabajo Exacto